Realmente en el Valle del Cauca acabamos de aprobar el Plan de Desarrollo. En el Plan de Desarrollo que se llama Liderazgo que Transforma, porque creemos que el liderazgo debe ser colectivo, el liderazgo debe ser desde todos los sectores, sector privado, público, la academia, las organizaciones sociales y eso, que es el único liderazgo y la gobernanza colaborativa la que hace posible que se generen los resultados y las metas que uno quiere hacer, sobre todo para transformar, para transformar la vida de la gente, para poder transformar los territorios, transformar las familias. Es decir, yo creo que ese debe ser el fundamento de toda transformación, el liderazgo y la gobernanza colaborativa. Entonces, por eso lo llamamos así. Dentro de ese Plan de Desarrollo tenemos un pilar que es competitividad e innovación. En la competitividad, pues por supuesto, si no hay crecimiento económico, pues no puede haber generación de empleo y si no hay generación de empleo, pues lógicamente las condiciones de vida no van a ser las mejores. Y una de las cosas que mueve la generación de empleo es la infraestructura. Y la infraestructura, según el PID, decía que por cada un billón de pesos, creo que le aprendí a Juan Martín también, por cada billón de pesos son 10 mil empleos que se generan. En el Valle del Cauca tenemos varios proyectos que están andando y que nos van a generar empleo. Tenemos lo que siempre hemos hablado de Buenaventura, las vías de Maya Vial, que son las entradas a Cali, la vida Jamundía, Palmira, y también hasta Villarrica, la doble calzada, pues eso nos va a generar también bastante empleo. Y pues por supuesto tenemos el aeropuerto, que el aeropuerto va a salir a licitación el próximo año. Ya se lo dejaron en la concesión, se lo dejaron por 18 meses más. Eso va a ser importante también. Y tenemos el tren de cercanías, que para nosotros va a ser muy importante, que cuesta 5.5 millones de pesos. Ya está en fase, pues ya se entregó al ministerio y está en la evaluación. Es una autopista que queremos que una Jamundí con Palmira, Cali, Jumbo y Candelaria. Y eso pues sería muy importante y podría darnos la movilidad que necesitamos como región. Y es una perimetral que vamos a tener. Eso también lo hemos venido trabajando con inversionistas extranjeros para poder lograrlo. Entonces, entre el gobierno nacional y lo que nosotros vamos a hacer, porque lógicamente tenemos las vías para el desarrollo del agro que tenemos que lograr, como ha habido dificultades económicas, porque tengo que decirlo, nosotros en el departamento del Valle del Cauca arrancamos a trabajar. Nosotros no podemos esperar que el gobierno nacional nos diga que nos va a cofinanciar o que nos va a dar. Nosotros estamos trabajando en las vías grandes nacionales que por supuesto tienen una cofinanciación ya estructurada del gobierno nacional, pero no podemos esperarnos hasta que el gobierno nacional nos diga que les va a dar la plata. Tenemos que arrancar a trabajar. Entonces, pues vamos a realizar todo una, con más o menos 400 kilómetros queremos hacer de cinta huellas, que la placa huellas está muy, muy costosa y necesitamos trabajar para darle transporte a los agroindustrias, sobre todo a donde están los nodos. Y pues por supuesto las intermunicipales que son muy importantes, que también pues tenemos que trabajarlas. Tenemos otras vías que también se están haciendo de una forma novedosa, por decir algo de financiación, que es las vías del Samán, en el norte del Valle, que compartimos con Rizaralda. Rizaralda por el peaje de Cerritos, Cerritos 2. Allí nos financia, financiamos nuestras obras Rizaralda y nosotros, mitad Rizaralda y mitad nosotros. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, en la vía Panorama, que viene con Pacífico 3 y que llega hasta Buenaventura. Esa es una obra que se está haciendo. Y se está haciendo también la vía de Zaragoza al aeropuerto, que eso va a ser importante también, de generación de empleo. Nosotros creemos que entre el Gobierno Nacional y lo que hagamos nosotros, pues vamos a poder tener, o las obras que ya venían, pues, financiadas, pues vamos a tener la posibilidad de tener una buena generación de empleo, ojalá. Pero, de todas maneras, pues eso es lo que tenemos en el Valle y lo que vamos a financiar en el Valle. Y, como les digo, pues ya empezamos a trabajar. ¡Gracias! ¡Gracias!